¡Muy buenas chicas, muy buenas chicos! Soy Gilles Prieto, bienvenidos a la noticia mañanera Os recomiendo que paséis por todas estas noticias de aquí arriba, también las podéis encontrar en la descripción Noticias de esta madrugada, a la cual más importante, interesante, así que ya sabéis, gracias por pasaros Y ahora vamos con la siguiente noticia, estáis viéndola en la pantalla de al lado Tiene que ver con la Xbox One y sí, llama la atención, es de oro y es que los almacenes londinenses Harrod Ponen a la venta una edición limitada de Xbox One de 24 kilates Si eres muy fan, muy 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 fan de la consola de Microsoft y realmente te sobran 7000 euros Pues quizás puedes conseguir una de estas, una Xbox One bañada en oro de 24 kilates en los almacenes Harrod Perdón si no la pronunció bien La consola tiene un precio de 6000 points, unos 7113 euros al cambio Fue descubierta por un usuario de Reddit Esta edición exclusiva ya está disponible en unidades limitadas Así que si no puedes resistir a tentación y realmente estás forrado de pasta O te sobra ese dinero, o no sabes qué regalar estas navidades Ves a Londres antes de que se terminen estas unidades preciosas, realmente es preciosa De la Xbox One Un saludo a todos, como siempre informando la última Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao